A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Y apuestas Júcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 4. A continuación, 4. Seguidamente, 1. Y terminamos con el 6. Ganadores con el superpleno, 44-16. Ganadores con el pleno, 4-16. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguir apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.